Gracias. Gracias. En primer lugar, bienvenido. Buenas tardes a todos ustedes. Déjame reconocer a unas cuantas personas que están aquí del consejo. Tenemos la consejera Claudia Mariaca. Claudia, saluda. La consejera Cristi Fraga, que también está aquí con nosotros hoy. Y tenemos de aquí de la ciudad diferentes directores. La directora de información pública está aquí, Maggie Santos. Y Manny Pila, que es nuestro director de crecimiento económico. Déjame, en primer lugar, darle la bienvenida a la ciudad del Doral. Como dijo Alfredo, correctamente fui al alcalde fundador. Era mucho más alto, tenía más pelo y estaba más flaco. Oscar, ¿no es verdad? ¿No? Pero bueno, obviamente le doy gracias al consejo por también estar en acuerdo a tener este evento aquí. Yo creo que es consistente con los valores por los cuales creamos la ciudad. Tenemos la suerte de vivir en la mejor democracia. Siempre he dicho que tuve la suerte de ser el primer alcalde en el país más diverso, el condado más diverso, el estado más diverso, de la nación más diversa, y la mejor democracia en la historia de la humanidad. Los que me conocen, algunos como Oscar saben que mucho antes de ser alcalde, estuve muy involucrado en el movimiento de los derechos humanos, en particular con mi país natal de Cuba, pero también ayudando en Venezuela, en Birmania, en otros lugares que siempre habían temas referentes a aquellos que creemos que la democracia es el mejor sistema, imperfecto como sea, como dijo Winston Churchill, el mejor sistema, el menos imperfecto sistema que hemos creado. Algún día posiblemente la humanidad tendremos algo mejor, pero no creo que hasta ahora haya habido un mejor ejemplo que la democracia que ha tenido este país. La base de la democracia es la libertad de prensa. Obviamente, hoy en día, y le doy las gracias no solamente a Carlos Alberto Montaner, al señor Sánchez de Versailles, al señor Trotti, a Antonio María Delgado, a César Ricarte, y también a Giovanni Sánchez, y a Oscar, obviamente, que es el orador principal, por todo lo que ellos han hecho en sus diferentes países, y algunos de ustedes que están aquí en sus países, por la democracia y la libertad de prensa. En mi opinión, nuestra ciudad, que en gran parte tiene muchos residentes venezolanos, cubanos, ecuatorianos, colombianos, bolivianos, 88 diferentes países representados, ha sido una comunidad donde muchos de nuestros residentes han tenido el impacto de haber sufrido desafortunadamente lo que es dictablandas y dictaduras, para no usar otra palabra, y este nuevo socialismo, de este nuevo pensamiento de poco a poco quedarse en poder permanentemente, y eliminando la libertad de prensa, que es una de las bases de la democracia, y sin libertad de prensa no puede haber libertad. Como siempre le he dicho, aquellos que lidian con el tema en particular de Cuba, donde se habla que el gobierno cubano dice que es un gobierno soberano, pero un gobierno no puede ser soberano si los ciudadanos no son soberanos. Sin la soberanía del ciudadano, si un ciudadano puede expresarse, organizarse en su religión, en su partido político, en diferentes instituciones, no puede ser una democracia. Así que es muy importante que se siga protegiendo la libertad de prensa. Lo primero que hacen las dictaduras es eliminar la libertad de prensa. Lo vimos en Cuba hace 60 años, lo hemos visto en Venezuela en los últimos 18, casi ya 20 años. Y hay diferentes maneras de hacer eso. No tiene que ser tan abierto como hizo el gobierno cubano cuando, y que en paz descanse, Luis Aguilar León, como escribió en un periódico el día que se cerró, el periódico probablemente más anti, vamos a decir, anti-castrista en aquel tiempo, y correctamente él dijo, hoy son ellos, mañana saldremos nosotros. Yo creo que es muy importante que este tipo de eventos ocurra, y les doy las gracias por darnos la oportunidad de tener este evento aquí. Lo digo en nombre mío como alcalde, también lo digo en nombre mío como una persona que cree en la democracia y el derecho humano, pero más importante, lo digo en nombre no solamente de mis colegas, pero también de la administración, pero lo más importante de todo en nombre de muchos de nuestros residentes, algunos que están aquí, que entienden que la democracia está basada en gran parte en derechos, no privilegios, y entre esos derechos es la libertad de prensa. Así que muchas gracias. Me voy a poder quedar un rato solamente para escuchar un poco, porque tengo otra cita, pero de verdad que es un honor tenerlos ustedes aquí, un panel tan distinguido, espero que algún día, si sea ya Venezuela o sea Cuba, si la dicta hablando, la dictadura me permite, tendremos un evento similar a este, donde yo pueda ser invitado, y hablar como es ser fundador de una ciudad, en la mejor democracia en la historia de los Estados Unidos, porque siempre van a haber otros alcaldes, pero nunca va a haber un primer alcaldes. Es el único que me pidió, así que muchas gracias, y gracias por tener el evento aquí, y un placer ver tantos amigos que hace tiempo que no los he visto. Gracias. Muchas gracias, alcalde. Y yo quisiera añadir solamente que cuando conversé con Carlos Sánchez acerca de la posibilidad de este evento, y por supuesto, no me he presentado, pero yo soy Alfredo Ortega, yo soy el jefe del despacho del alcalde, y apenas imprimí el programa que me mandó Carlos, y le presenté al alcalde la idea, me dijo que no solamente era un tema sensible para nuestra comunidad, sino también porque era lo correcto. Así que yo quiero agradecerle también al alcalde que impulsó que el evento se pudiera hacer aquí en la ciudad. Gracias.